Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el webinar de hoy con Interparalel Estudio. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia de venir a este webinar para estar con nosotros durante una hora viendo temas de modernización de código y de Paralel Estudio. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, de Aledit. Y la persona que va a llevar, va a estar a cargo del webinar, como es habitual en estos seminarios técnicos con productos de Intel, es Carlos García, profesor de la Complutense y, bueno, muy buen conocedor de este tipo de productos. Como sabéis, vamos a hacer una serie de talleres. Este es el primero, en el que vamos a tratar un poco de lo que es Paralel Estudio y sus herramientas. El siguiente será el día 24, un poquito más largo ya, y vamos a ver temas de vectorización del compilador de Intel y del Intel Advisor, ¿de acuerdo? Y el tercer taller, que será a la semana siguiente, el día 1 de julio, veremos temas de paralelización con OpenMP y Intel VTune. Y además, pues un poco hacia dónde van todas estas herramientas o cómo se va a poder hacer este tipo de herramientas en un futuro, que será a través de OneAppi y cómo portar códigos desde las aplicaciones que tenemos a OneAppi cuando este OneAppi esté en marcha. En el taller de hoy, principalmente lo que queremos es presentar, para los que no conozcáis la última versión de Intel para el estudio, o no lo conozcáis en absoluto, presentar la versión 2020. Y también un poco hacia dónde va, cómo Intel ha previsto unificar las diferentes tendencias que hay de desarrollo de alto rendimiento a través de OneAppi. También, aquí en la web nuestra de Danisoft, tenéis las agendas de los próximos talleres también, para que tengáis una idea de qué tipo de temas son los que se van a tratar. Y, bueno, podéis iros registrando, mejor no dejarlo pasar mucho. Bueno, como hay mucho material, mucha materia hay que tratar y, bueno, tenemos un tiempo restringido, por último, simplemente os agradezco de nuevo la asistencia y os voy a dejar con Carlos. Vale. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien, Carlos. Creo que he intentado compartir la pantalla, no sé si ya... Sí, sí, se ve, se ve. Vale, fenomenal. Bueno, pues, vamos a, como ha comentado José, vamos a pasar a la primera parte del taller, que tiene que ver fundamentalmente con una breve introducción de la suite del Parallel Estudio. Tengo algún enlace para la documentación que se lo proporcionaré posteriormente tanto a José como a la gente de Danisoft para que os lo haga llegar. Carlos, perdona, si quieres, también lo puedes pegar en el panel de preguntas y respuestas y así está disponible directamente para los asistentes. A ver, porque eso no sé cómo se hace. Bueno, pues entonces no te preocupes, me lo mandas y yo se lo envío. No, no te preocupes. No, no te preocupes. A ver. En el panel... Bueno, no, 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 no. No te preocupes, me lo envíes ya. No te preocupes, me lo envíes ya. Luego, si quieres, os hago llegar y ya está. Bueno, pues como comentaba José, esta primera sesión, este primer taller va a ser un poquito más denso, sobre todo en el ámbito de que voy a contar muchas cosas y tiene que ver sobre todo con una breve introducción a la parte del Parallel Estudio. Que en concreto me voy a centrar en la versión 2020 que es la que está disponible, sobre todo en la, tanto en la página web de Intel como los partners que venden soluciones software, pues también lo tienen disponible como el caso de Danysoft. Bueno, en cualquier caso vamos a pasar a hacer una breve introducción a lo que es el Intel Parallel Estudio. Y en esta primera transparencia, pues lo que vamos a conocer son las principales ventajas que tiene el uso de la suite software del Parallel Estudio. Esta suite nos permite sobre todo construir y modernizar aplicaciones con el fin último de mejorar el rendimiento en las arquitecturas de alto rendimiento que podemos encontrar desde aplicaciones del ámbito cloud hasta aplicaciones relacionadas con HPC e inteligencia artificial. En esta suite vamos a encontrar múltiples herramientas de desarrollo que permiten lo que mencionaba anteriormente, la fase de modernización de código, sobre todo porque tratan de explotar el rendimiento paralelo y aplicaciones paralelas. Y no solamente nos vamos a centrar en aplicaciones escalables paralelas, sino que también en la propia suite se incorporan herramientas para monitorización y perfilado de aplicaciones que nos van a servir para averiguar cuellos de botella y posibles ineficiencias en el código desarrollado. Estos aspectos se tratarán no a lo largo del día de hoy, sino que en la segunda sesión y tercera sesión del propio taller. Bueno, en la actualidad lo que encontramos son los propios compiladores de Intel, DC, C++ y Fortran, herramientas de profiling, como mencionaba anteriormente, librerías optimizadas y todas ellas tienen el punto en común que tratan de explotar de manera eficiente los diferentes niveles de paralelismo que tenemos incorporados en los procesadores de propósito general. Bueno, ¿a quién le puede interesar este tipo de productos? Pues fundamentalmente a desarrolladores de aplicaciones, a especialistas en el desarrollo de software y esa gente que esté familiarizada con el tratamiento de grandes volúmenes de datos, gente relacionada con el sector del HPC o aplicaciones también relacionadas con el sector de la inteligencia artificial que demandan procesar un volumen de información bastante elevado. Ante la pregunta de por qué es importante este producto, pues podemos responder porque los procesadores de propósito general se han ido sofisticando en los últimos años. Encontramos procesadores de la gama Xeon que serían para alto rendimiento, pero en la amalgama de procesadores de Intel tenemos un montón de procesadores de diferentes gamas y la principal ventaja que tiene el utilizar este tipo de herramientas es que esta herramienta permite optimizar códigos para un target específico. Una de esas familias de procesadores que se han ido evolucionando en los últimos años, la principal ventaja es que la suite no solamente se centra en mejorar, en optimizar y en acelerar aplicaciones, sino que también está en continuo desarrollo y sobre todo incorpora las últimas novedades de los estándares de programación. Bueno, en esta segunda transparencia lo que me voy a centrar básicamente son en las principales novedades que presenta la propia suite del Parallel Estudio. Y entre esas novedades encontramos la aceleración para una amalgama bastante amplia de aplicaciones desde el HPC hasta hacia la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué novedades incorpora la suite del Parallel Estudio, la versión 2020, respecto a las precedentes? Bueno, como mencionaba anteriormente, una de las características que tiene la propia suite es que esta incorpora las últimas novedades arquitectónicas y la explotación de esas últimas novedades arquitectónicas. Y, bueno, pues un claro ejemplo es que tenemos instrucciones vectoriales nuevas de precisión reducida, sobre todo en los últimos procesadores del Cascade Lake. Y, bueno, pues los compiladores ya soportan la generación de código máquina para esas instrucciones específicas. Además, se incorporan soporte para memoria persistente que hasta 512 GB y también incorporamos novedades relacionadas con el propio compilador de Intel que van incorporando novedades en los estándares de C++, la versión 17 o la propia versión 20. Esto nos permite mejorar significativamente en lo que sería la productividad en aplicaciones eminentemente paralelas con el uso de procesadores de propósito general o entornos de tipo cloud o clústeres con la parte de MPI. Incluso ya veremos luego posteriormente que ya están soportadas incluso aceleradores de tipo GPU que también son desarrollados por Intel. Bueno, referente a las novedades ya lo mencionaba, estas instrucciones vectoriales, sobre todo destinadas al ámbito de la inteligencia artificial y redes neuronales que tienen el soporte de precisión reducida, la extensión a la memoria persistente de hasta 512 GB, soporte para los nuevos estándares de C++ desde la versión 17 y comienza a soportarse también el estándar de la versión 20. referente a las aplicaciones o herramientas para perfilado de aplicaciones, bueno, pues una mejora significativa sobre todo en el VTune con la incorporación de la parte de la memoria persistente y luego que se puede variar el grado de finura en el cual se quiere evaluar lo que sería el análisis del código. Luego, por último, tiene soporte en HPC para clouds bastante utilizados como serían el de Amazon, incluso comienza a soportar el nuevo sistema operativo conocido como Amazon Linux 2. Esto sería una fotografía de las principales versiones que se incorporan en el Intel Parallel Studio. Tenemos como tres ediciones. La edición más básica que sería el Composer, que sería esta de aquí, donde lo que encontramos en general son, aparte de los compiladores, librerías optimizadas, que serían este conjunto de librerías que tenemos aquí, librerías optimizadas que por debajo hacen uso de los diferentes niveles de paralelismo, tanto a nivel vectorial como a nivel de multihilo en un multicore. Bueno, pues eso sería la versión Composer. La siguiente edición sería la edición profesional que incorpora también la construcción y herramientas de construcción y librerías, pero está focalizada fundamentalmente en herramientas de análisis y perfilado. Y bueno, ya estas herramientas las veremos en mayor profundidad en la sesión segunda de este conjunto de talleres. Y bueno, en concreto, pues ya veremos herramientas como VTune para evaluar posibles cuellos de botella relacionados con la memoria y la jerarquía memoria, o desbalanceo de carga entre aplicaciones multihilo. Veremos también el Intel Advisor para monitorizar ganancias relacionadas con aplicaciones vectoriales y también detección de cuellos de botella. Y luego, por último, la versión más completa sería la edición Cluster, que sería la edición en la cual tiene en cuenta comunicaciones por medio de paso de mensajes o MPI, y también diagnósticos relacionados con el desbalanceo de carga entre los diferentes nodos. Bueno, a modo de conocimiento sobre qué ventajas ofrece este tipo de software y qué aceleraciones serían las deseables, os presento aquí una amalgama de ejemplos relacionados con campos de uso, como puede ser la inteligencia artificial, o en el ámbito del software o en el ámbito médico, etc. Y bueno, aparecen múltiples ejemplos con aceleraciones y speedups, que como veis pueden rondar 20, 25 veces más rápido. Y bueno, incluso en el propio juego de transparencias, que repito que luego le pasaré a José para que os los haga llegar, pues tenéis enlaces donde podéis acceder a algunos casos de éxito. Entonces, bueno, para que veáis de alguna manera la ventaja que tiene el uso de este tipo de tecnología. Bueno, en esta transparencia lo que vamos a discutir brevemente sería cómo el uso de las arquitecturas Intel no solamente ofrece rendimientos interesantes en términos globales, sino que también nos permite maximizar y reducir significativamente en términos energéticos el consumo, lo que sería la huella de carbono, por así decirlo. Y no solamente mejora aspectos relacionados con el consumo energético, sino que también se mejora lo que sería la productividad, la velocidad, la velocidad de ejecución, sobre todo realizando o explotando los diferentes niveles de paralismo que podemos encontrar en el hardware de Intel, en los procesadores de propósito general. Bueno, esto unido al uso de la parte software de Intel, como sería la suite del Parallel Studio, pues se produce una mejora muy significativa en el rendimiento de aplicaciones, logrando pues mayores escalabilidades, sobre todo por la explotación de esos niveles de paralismo que mencionaba anteriormente, niveles de paralismo a nivel de hilo, a nivel de vector, incluso a nivel heterogéneo con el uso de GPUs. Y bueno, ya hemos adelantado con las tres ediciones de la propia suite las necesidades que podríamos encontrar en cada uno de los usuarios finales. Desde la versión más básica, que era la edición Composer, hasta la edición Cluster, que sería más bien para producción y evaluación de escalabilidad. En cualquier caso, esas ediciones que tenemos del Intel Parallel Studio, aquí os dejo un enlace para poder testearlas, incluso acceder a esas tres ediciones y bajar una trial por 30 días para testearla y evaluar el rendimiento y las aceleraciones que podríais observar con vuestras aplicaciones y vuestros códigos. Bueno, a modo de ejemplo, aquí os presento algunas aceleraciones por el hecho de utilizar el compilador de Intel en el conjunto de los Spec, que es un conjunto de Vesmar bastante conocido por la comunidad, para punto flotante y para enteros, según sea la aritmética que se suele utilizar de manera mayoritaria. Bueno, ahí observáis rendimientos del compilador de Intel frente a otros compiladores, como sería el de GCC, de GNU Libres o lo que sea, que pueden estar en torno a un 34% o un 20% extra, dependiendo del tipo de datos con el que trabajemos. De igual manera, en esta transparencia presento aceleraciones por el hecho de utilizar el compilador de Intel, en este caso el de Fortran, en otro conjunto de Vesmar, el Polyedron, pues el eFort, que sería el compilador de Intel, respecto al GF Fortran, que sería el compilador de GNU o el de Portland Group. Ya veis aquí que las aceleraciones para códigos con una característica de paralelismo para ser explotado pueden rondar el 71% mejores y para códigos que en principio no sean autoparaleizables, pues podrían rondar el 49%. Es decir, que son, en cualquier caso, valores significativos de aceleración y de mejora en el rendimiento de las aplicaciones que desarrollamos. Volviendo a las tres ediciones que he mencionado anteriormente, aquí os dejo una tabla que de alguna manera recoge las principales características y herramientas que incorpora en cada una de esas ediciones. Aparece también una tabla de precios. Y, bueno, si alguno estuviese interesado, pues que contacte con la propia gente de Danny Shop, pues para ver las necesidades que tiene y cuál sería la edición que mejor se ajusta a esas necesidades. Resumiendo, tenemos una versión más básica que sería la edición Composer en la cual incorporaba lo que era el conjunto de compiladores, una distribución de Python optimizada, que esto lo comentaré luego posteriormente, y librerías optimizadas, desde la librería matemática MKL, que es bastante conocida, bueno, la librería primitivas para tratamiento de imágenes, que sería esta de aquí, la IPP, otra librería con templates para explotar paralelismo, como sería la TBB, incluso una librería que está muy relacionada con el tema del Machine Learning y el Data Analytics, que también por debajo está optimizada para realizar el cómputo paralelo, tanto a nivel de vector como a nivel de multicore. Y luego tendríamos la segunda versión, que sería la versión profesional, que incorporaría las herramientas de profiling y de perfilado, que esto lo veremos, ya os decía anteriormente, en la segunda tanda de este taller en la próxima semana. Y luego la edición más completa, que sería la edición clúster, con herramientas para evaluar la escalabilidad de las aplicaciones y posibles cuyos de botella motivados por el paso de mensajes a través de los diferentes nodos, incluso técnicas de análisis, pues para poder tunear la propia librería de MPI y evitar desbalanceos de carga, fundamentalmente. Bueno, igual que antes, aquí presento algunos números de aceleraciones y ventajas que tiene el hecho de utilizar esta suite en el campo de la ciencia y la investigación o de la inteligencia artificial con un rendimiento de hasta 23 veces más rápido en librerías como la Escrite y Learn. Aquí os dejo también los enlaces, por si alguno estuviese más interesado en los casos de éxito. Y en el caso de ciencias de la vida, pues también encontramos aceleraciones significativas que pueden variar desde 7,6 hasta 9. Bueno, en cualquier caso, quería presentaros que el hecho de comprar una licencia de la suite del Intel Parallel Studio no solamente conlleva la posibilidad de utilizar el propio software, sino que también incorpora un soporte técnico por más de un año. Y bueno, pues con su compra se pueden acceder a otro tipo de beneficios que puedo aquí indicar a continuación, que aparecen reflejadas en la propia transparencia, que tienen que ver con mejoras de rendimiento y productividad en la mayor parte de los dispositivos. Recordar que el hardware de Intel se va evolucionando paulatinamente y, bueno, pues la adaptación a obtener códigos más óptimos en esa arquitectura, pues viene soportado por el Intel Parallel Studio. Incorpora las últimas arquitecturas. Y conjunto con las herramientas mencionadas previamente, bueno, pues podemos detectar posibles cuellos de botella en las aplicaciones desarrolladas. Además, se permite consultas técnicas al staff de los ingenieros de Intel con el fin de evaluar otro tipo de necesidades. También está disponible la actualización de los propios productos y el acceso a versiones antiguas. Esto a veces puede ser interesante cuando hemos comprado a lo mejor un hardware que por cualquier motivo ha dejado de venderse, como sería la Xeon 5. Bueno, pues podríamos acceder a versiones antiguas que tenga soporte el compilador para esas arquitecturas. Y luego, bueno, tenemos otro tipo de recursos libres que tienen que ver con el acceso a foros públicos, una vasta documentación con manuales de ayuda que, bueno, se han ido creando a lo largo de los últimos años o incluso décadas que la propia suite está disponible. Bueno, ¿qué otro tipo de recursos tenemos disponibles? Bueno, pues hay gran cantidad de recursos para la comunidad desde códigos de ejemplo, material para entrenamiento, incluso hay vídeos, artículos, webinars que se publican periódicamente. Aquí os dejo varios enlaces que podéis consultar para más información. Y, bueno, existe un programa de modernización de aplicaciones con ejemplos de desarrollo similares a los que vamos a mostrar en las sesiones sucesivas. Y luego, por último, no quería dejar pasar la ocasión para comentaros este recurso que me parece muy interesante, que es el acceso remoto tanto al hardware de Intel como al Intel Parallel Studio. Entonces, existe un programa de Intel, aquí os dejo enlaces para que si alguno está interesado, que durante, ya no recuerdo bien si son tres o cuatro meses, se permite el acceso a recursos hardware y, en concreto, a CPUs de alto rendimiento y procesadores Xeon de la gama Gold y Platinum. Procesadores gráficos de Intel también para poder realizar desarrollos y evaluaciones de aceleraciones en ese tipo de arquitecturas heterogéneas, incluso FPGAs. Y todo ello, ya os digo, que se permite su acceso remoto en torno a tres o cuatro meses. El último día, el tercer día de la sesión, os comentaré un poco también relacionado con la parte de OneAppi que ha comentado José, bueno, por la promoción de OneAppi y cómo también eso está soportado en el acceso a ese tipo de recursos. Bueno, volviendo a la suite y haciendo un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, hemos visto esas tres ediciones, la edición Composer, la edición Profesional y la edición Cluster. Me voy a centrar ahora en algunas de las novedades que incorpora la edición 2020 en el contexto de la edición Composer. Desde el punto de vista de los compiladores, desde el punto de vista de la distribución de esa herramienta de Python optimizada y el conjunto de librerías, para que tengáis una breve idea de qué consiste y sobre todo qué novedades son las que han ido incorporando en esta última edición. Bueno, hemos sido testigos de que ha habido grandes evoluciones o evoluciones significativas en la fase de compilación, sobre todo motivado por los avances relacionados en las arquitecturas y este tipo de avances están presentes desde los procesadores, como decía anteriormente, Xeon o otro tipo de procesadores, como podrían ser los procesadores de tipo Atom, destinados sobre todo a ámbitos de bajos requisitos energéticos. La industria está necesitada de incrementar el rendimiento de este tipo de aplicaciones y esto ha venido motivado con la explotación de esos niveles de paralismo que se han ido incorporando a las propias arquitecturas. Esos niveles de paralismo que mencionábamos anteriormente que tenían que ver con el paralismo de datos a nivel de vector o incluso paralismo a nivel de hilos de ejecución que está soportado sobre todo por la parte de OPMP. Y ambos conceptos están soportados por los propios compiladores de Intel. Entonces, ¿qué cosas nuevas se incorporan en la versión 2020 de la suite? Bueno, respecto a los compiladores, no hay una similitud de la versión 2020 con compiladores 2020, sino que la versión de los compiladores la denominan 19.1. No es un error, simplemente es uno de los aspectos. Y como os decía, la arquitectura ha ido evolucionando en los últimos años. Tenemos una amalgama de procesadores distinto de los procesadores Atom hasta los procesadores Xeon en función de las necesidades que tengamos. Y la principal ventaja que tienen los compiladores es que son capaces de generar código óptimo para ese rango de arquitecturas. Y sobre todo porque son capaces de explotar esos niveles de paralelismo que mencionaba, tanto la vectorización como a nivel de hilo. Bueno, la vectorización con el soporte de las extensiones AOVX y las AOVX 512 que estarían disponibles en los procesadores gama alta. Y también a nivel de hilo, soportado fundamentalmente por OpenMP. Y luego, respecto al propio compilador, también hay novedades. Y es que tienen un soporte completo para el estándar de C++, la versión 17. Y comienzan a soportar parcialmente la versión 20. Y luego también tienen soporte parcial de la versión del compilador del C++, que sería para el paralelismo con OpenMP. Está soportado la versión 5, que una de las características que tiene y que también lo veremos en las sesiones sucesivas, es que permite incorporar la funcionalidad del uploading y es descargar cómputo a un acelerador, como puede ser una GPU. Y en concreto están soportadas GPUs de Intel a partir de la versión Gen 8. Luego, respecto a los procesadores actuales, ya hemos dicho que incorporan varios cores, incorporan vectores con anchos cada vez mayores. Y bueno, la pregunta que deberíamos de hacernos es, pues, ¿qué ventajas ofrece el compilador de C++ o el de Fortran para la industria? Bueno, pues, las principales ventajas que tiene es que tiene soporte para el repertorio completo de las X86 y el juego de instrucciones. Recordar que mencionábamos que a día de hoy ya se incorpora en los procesadores C++ Lake este juego de instrucciones relacionadas con la inteligencia artificial para precisión reducida. Y los propios compiladores ya generan código máquina optimizado para ese repertorio de instrucciones. Luego, referente a la productividad, ya veíamos que estaban soportados los principales estándares para la creación de código multi-hilo, lo que mencioné anteriormente, la versión 5 de OpenMP y la facilidad de hacer el offloading. Y luego, por último, para el aspecto de la escalabilidad, pues, se mejora significativamente la escalabilidad y portabilidad de códigos en generaciones de procesadores más nuevos. Entonces, los códigos en principio serían mucho más escalables. Y bueno, esta transparencia que ya la puse anteriormente, la vuelvo a citar, serían rangos de aceleraciones que podemos encontrar por el hecho de utilizar el compilador frente a utilizar otro tipo de compiladores que podemos ceñir en torno a un 20, un 30% de ganancia extra solamente por utilizar el compilador de Intel y utilizarlo con los flags de optimización adecuados. Que esto, repito, lo veremos también en la siguiente sesión. Bueno, igual para el compilador de Fortran, esto ya lo mencioné anteriormente, por lo tanto, tampoco me voy a detener. En la edición Composer, ¿qué otras novedades tenemos aparte de la fase de compilación? Bueno, teníamos la distribución de Python. Python a día de hoy es uno de los lenguajes más populares, se utiliza en múltiples dominios, tanto HPC como inteligencia artificial, desarrollo web, etc. Y la principal ventaja que tiene Python para los desarrolladores es que tienen unas características de productividad tremendas y que es muy fácil de aprender. Sin embargo, hay un aspecto negativo que tiene Python y es que es más lento que otros lenguajes. Y esto viene motivado fundamentalmente porque Python es interpretado, no es compilado. Y por lo tanto, no se pueden aplicar técnicas como desarrollados de bucles u otro tipo de técnicas en compilación para incrementar el rendimiento de la aplicación. Entonces, una de las características que ha realizado o una de las ventajas que ha tratado de hacer Intel con la parte de Python es la de incorporar una versión optimizada con el objetivo de afrontar esa brecha de rendimiento respecto al código nativo. Y, bueno, incorporan múltiples técnicas que tienen que ver con que por debajo de Python están utilizándose librerías optimizadas, sobre todo en esas librerías claves como son la NumPy o la Skitty o la Skitty Learn que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y repito que por debajo, pues, tiene mucho cómputo, sobre todo de multiplicación de matrices y cosas por el estilo. Y lo que se ha hecho es utilizar esas librerías matemáticas que ya han sido optimizadas por Intel en su propia arquitectura que tratan de explotar los diferentes niveles de paralismo, tanto vectores como multicore. Y es la principal ventaja que tiene, ¿no? Que esta distribución ofrece un binario precompilado y está disponible de manera gratuita fuera incluso del composer. Es decir, aquí os dejo un enlace para poder bajar la versión gratuita por si alguno quisiese trabajar con la versión de Intel optimizada. ¿Vale? Y simplemente con ello, pues, obtendrían mejores rendimientos. Aquí os planteo algunos rendimientos que tendría la propia librería del NumPy o la Skitty o la SkittyPy o la SkittyLearn, ¿vale? En concreto, la SkittyLearn, la barra azul correspondería con la propia distribución de Python en la versión del 2020 del Intel Parallel Studio respecto a una versión de Python ordinaria, ¿vale? Veis que se obtienen unos rendimientos muchísimo más significativos realizando diferentes conjuntos de operaciones. Y, bueno, eso es una de las principales ventajas que tiene. Bueno, si nos centramos en las principales novedades que incorporan otro tipo de librerías, como serían las librerías optimizadas o la librería MKL para matemática, es una librería que está optimizada sobre todo en operaciones matemáticas relacionadas con el álgebra lineal. Aquí os lo indico, ¿no? Tanto álgebra lineal densa como álgebra lineal dispersa. Es equivalente a las librerías BLAS o LAPAC, que son más conocidas, puesto que tienen un dominio público y han sido ampliamente utilizadas. Entre las optimizaciones que se incorporan en esta librería está la optimización y explotación eficiente a nivel arquitectónico, tanto de la vectorización como técnicas de bloqueo para mejorar reuso de datos en la jerarquía de memoria. Y luego también incorporan esquemas de paralelismo para el aspecto del multicore. Y, bueno, esta librería está disponible en el Parallel Studio y también en el Intel System Studio, que es otro paquete de software. Y están disponibles para los principales sistemas operativos. En esta transparencia, lo que presento son algunas de las funcionalidades que incorpora el MKL dentro del álgebra lineal o en las transformaciones de Fourier o en la generación de números aleatorios y, bueno, técnicas estadísticas o operaciones vectoriales y algunas otras. ¿Qué principales novedades se incorpora Intel en la suite del 2020? Bueno, pues, referentes a la arquitectura o referentes, mejor dicho, a la librería de las BLAS, mejora significativamente en volúmenes de datos medianos, sobre todo en aritmética en entero. Ahí aparece en entero. Y también algo en punto flotante, haciendo uso de las extensiones AVX 512 y de las AVX 2. En el aspecto de la SCALLAPAC, bueno, tiene nuevas funcionalidades para la generación de autovectores para matrices cuasi triangulares. En la generación de números aleatorios, incorpora nuevos métodos para la generación de números aleatorios, como serían estos que aparecen aquí. Y, bueno, en términos generales, en la función estadística, pues, se han optimizado funciones relacionadas con el rendimiento de sumas, covarianzas, varianzas, correlaciones, incluso el producto de matrices. Y al igual que antes, pues, aquí os presento unos números de eficiencia al utilizar lo que sería la librería LMKL frente a la librería estándar como sería la Open Blast o la Blitz. Entonces, en concreto, la barra azul oscuro sería el MKL 2020 y variando lo que sería el tamaño de problema para realizar una multiplicación de matrices en doble precisión y en simple precisión, en este procesador, bueno, pues, observamos que en todos los casos la librería matemática de Intel a MKL sobrepasa el rendimiento en gigaflops al resto de librerías libres, por así decirlo. Luego, existe otra librería que sería la librería esta de aquí, la de Image and Signal Data Processing que se conoce con el nombre de IPP. Es una librería integrada. ¿Y en qué consiste esta librería? Bueno, pues, es una librería optimizada que pretende explotar las capacidades vectoriales y multinúcleo de los procesadores de propósito general y está dividida fundamentalmente en cuatro subgrupos. Uno para tratamiento de señal o imágenes. Luego tenemos también cómputo matricial y aspectos criptográficos. Tiene la ventaja de que es una librería que se invoca en las funciones tal cual y tiene soporte para 8 bits con y sin signo 16 bits. Y, bueno, es bastante útil como mencionaba anteriormente en el tratamiento de imágenes, tratamiento de señal, comprensión de datos. Aquí os menciono en esta transparencia, bueno, más o menos los bloques de los que costa. Tenemos funciones en alto nivel relacionadas con el tratamiento de imágenes sin señal, visión por computador, aspectos relacionados con la parte de la criptografía y también mencionar que está disponible para la mayor parte de los sistemas operativos, incluido Android en este caso. Porque este tipo de librería también se utiliza fundamentalmente en los entornos con bajos requerimientos energéticos. por eso aparece aquí el procesador de Atom como uno de los candidatos en los que está soportado. Su caso de uso es bastante extenso. Tenemos aplicaciones desde servidor a servicios cloud, imágenes médicas, aquí aparecen, también relacionadas con imágenes con resonancias, refinamiento de imágenes. también encontramos muy útil su uso en cuestiones tan actuales como sería la visión por computador. Y bueno, también hay otros campos en los que potencialmente sí que puede ser útil como los campos de la comunicación o aspectos de búsqueda de patrones biométricos. Aparecen aquí identificaciones de aspectos biométricos. Bueno, en cualquier caso aquí también os presento una transparencia con las mejoras o ganancias que se podrían alcanzar haciendo uso de la librería IPP en el caso concreto de la interpolación lineal o cúbica o la interpolación lancos haciendo un reescalado y bueno, con aritmética en enteros de 8 bits sin signo y bueno, aquí aparece el código compilado en C ordinario y haciendo uso de la propia librería IPP con las extensiones vectoriales de las SS. Podemos obtener hasta unas mejoras significativas de hasta tres veces más. Tenemos otros casos también de ejemplo. Aquí tenemos una compresión haciendo uso de las primitivas o no haciendo uso de las propias primitivas. cuando tenemos datos dispersos o datos más compactos más densos y bueno, veis que se pueden obtener aceleraciones bastante significativas que pueden rondar diez veces más rápido etc. En función de la versión que se utilice del IPP respecto a la versión open source por así decir. Luego hay otro tipo de librerías que sería la librería TBB que es una librería de C++ que está diseñada para la programación paralela y cuyo código fuente también puede ser descargado. Aquí os indico un enlace al cual el código fuente puede ser descargado y puede ser vista como una biblioteca de plantillas para utilizarse en cualquier programa en C o en C++ que por debajo ya implementa el paralelismo tanto paralelismo de tareas como paralelismo que generan sus procesos y la principal ventaja que tiene es que el programador no tiene constancia de los detalles a nivel de sus procesos. Incorpora plantillas básicas de los algoritmos más comunes primitivas con estructuras de datos sincronización manejo de memoria escalable y bueno cuáles son las principales novedades que incorporan la suite del 2020 bueno pues entre las novedades son la extensión extensiones para simplificar el desarrollo de aplicaciones en sistemas con acceso de memoria no uniforme que os menciono aquí accesos de tipo NUMA también se incorpora el soporte para el estándar del C++ versión 17 con los estándar templates y tiene soportes de políticas de ejecución y soporte eficiente para algoritmos tanto paralelos como vectoriales bueno en esta transparencia os menciono un poco por encima cuáles son las principales conjunto de primitivas que están presentes dentro de la librería de la TBB tenemos interfaces de ejecución que serían bueno flujo de gráficos en los cuales se le indica las dependencias existentes entre tareas y de esa manera se permitiría el paralelismo entre las diferentes tareas tenemos también el generic parallelism patterns o patrones habituales en programas paralelos con estructuras de tipo paralel for o de tipo pipeline o de tipo forjoin y bueno tenemos incluso otro tipo de esquemas paralelos como disponible y la principal ventaja que tiene es que tiene soporte computación heterogénea para arquitecturas de tipo gpu es decir que programando con internet tvb incluso tienes soporte para para ahí bueno aquí se mencionan alguna figura está el paralelismo por medio de tareas presente como sería la de búsqueda de números primos o el caso de pi que bueno eso sería más un paralel for clásico pero un sudoku etcétera o casos por el estilo también se incorpora otra librería optimizada relacionado con el magic learning y analítica de datos inteligencia artificial es un tema muy actual y el aprendizaje profundo pues recibe un interés muy elevado entonces las técnicas clásicas de aprendizaje profundo análisis estadístico de datos pues a menudo utilizan un conjunto de paradigmas comunes dentro del aprendizaje profundo en general esta biblioteca lo que lo que ofrece son implementaciones altamente optimizadas para algoritmos de análisis algoritmos de machine learning clásicos y esto permite utilizar ese paralelismo que mencionábamos anteriormente a nivel de vector y a nivel de multicore en arquitecturas de tipo Anthom o Xeon y abarcan desde etapas analíticas a procesamientos previos de datos transformaciones análisis modelados validaciones incluso toma de decisiones bueno aquí os dejo un poco por encima sin entrar en mucho detalle algunos de los algoritmos principales relacionados con el aprendizaje automático machine learning que están soportados por lotes y aquí es que también están soportados lo que sería la computación distribuida para que pudiesen ejecutarse en plataformas de tipo cloud o de tipo cloud remarcadas algoritmos que están remarcados en cajas amarillas bueno de igual manera para la transformación de datos y análisis de datos aquí encontramos una serie de funcionalidades que también están soportadas lo que sería el procesamiento por lotes o procesamiento tanto por lotes como de manera distribuida ya por último pues aquí os dejo algunas de rendimiento para que veáis la ventaja que tiene el hacer uso de esta librería relacionada con el análisis de datos que están soportadas tanto el procesamiento de por lotes como de manera distribuida y aquí os hago una diferenciación entre la fase de entrenamiento y la fase de inferencia vale con speedups al hacer uso de la propia librería 20-20 en la versión 20-20 respecto a una versión básica por así decirlo otro tipo de rendimiento ofrecido al utilizar en este caso el esquema distribuido por medio de Spark y Apache vale y se observan ahí que con la propia librería tenemos unos rendimientos de hasta 18 veces mejores que utilizando única y exclusivamente el esquema distribuido de espacio sería una de las principales ventajas y con eso acabaría todo este esquema que tiene que ver con la edición composa vale la siguiente edición sería la edición profesional que voy a pasar muy muy por encima porque apenas tengo tiempo y sobre todo lo vamos a ver en mucho más detalle en en la segunda y tercera sesión cuando veamos las herramientas de perfilado de aplicaciones como sería el Intel Advisor o el Inspector y el VTune y lo vamos a ver con algunos ejemplos entonces bueno aquí os dejo las transparencias para que os hagáis alguna alguna idea entonces bueno las principales novedades que se presentan en este conjunto de aplicaciones de perfilado que repito que veremos en mayor profundidad pues las principales novedades del 2020 tiene que ver con la recolección de datos y con el soporte que tiene la memoria persistente en el caso del Octant recordar esa memoria persistente hasta 512 gigabytes otra de las ventajas que tiene es que es menos costoso desde el punto de vista computacional lanzar dicha aplicación es más liviana e incluso nos permite variar la granularidad de evaluación como principales ventajas pero bueno ya os digo que os dejo estas transparencias pues alguno está interesado y quiere entrar con mayor detalle vale tanto el Vtune como la parte relacionada con el profiler del Vtune y el advisor lo vamos a ver a lo largo de la sesión segunda y sobre todo la tercera las principales ventajas que trae a día de hoy es que bueno trae como unos menús de ayuda que se pueden son autoguiables y ya lo veremos que nos permite afinar el tipo de análisis que queremos realizar serían como las principales ventajas repito que trae la faceta del Vtune bueno esto nos permite también evaluar el desbalanceo de carga que existe cuando tenemos una aplicación multi hilo y el intel advisor que nos permite centrarnos sobre todo en la parte de la vectorización y de las ganancias de la vectorización repito que también lo veremos en la segunda sesión mayoritariamente y como principales novedades que presenta en esta versión 2020 es el soporte de esas instrucciones en el sambrador para las redes neuronales con precisión reducida tiene soporte para el modelo de root line que ya lo veremos también con un ejemplo bueno ya esto repito ya lo veremos con mayor detalle cuando llegue sobre todo la segunda la segunda sesión pero si queréis esto lo voy a ir pasando y por ir acabando bueno la versión también cluster la voy a pasar un poco por encima porque me gustaría acabar con un conjunto de transparencias para que veáis cuál es el flujo conveniente para realizar una modernización del código y sobre todo para tener un pequeño turno de preguntas de en torno 5 o 10 minutos por si acaso alguno tuviese alguna pregunta bueno pues ya os digo me voy a ir a esta parte final que es la más interesante para acabar porque de alguna manera presenta como un resumen del contenido visto en esta primera sesión y sobre todo trata de responder a la pregunta de por qué es interesante utilizar la suite del intel para el estudio para tratar de modernizar nuestros códigos vale porque es interesante su uso entonces aquí os presento lo que sería un flujo de modernización es un proceso iterativo que nos permite ir mejorando paulatinamente la solución que nosotros vamos desarrollando y bueno como flujo de optimización es el que se presenta en esta figura se basa en la explotación de los diferentes niveles de paralelismo existentes en las arquitecturas actuales en el caso de no utilizar un esquema de tipo clúster esta parte de aquí arriba la podríamos obviar y únicamente centrarnos en esta parte de aquí abajo y bueno lo que vamos a tratar de responder es si es eficiente nuestra solución desde el ámbito de el aspecto multi hilo multi hilo con open mp en un multicore vale es eficiente sí o no si no es eficiente a nivel de hilo bueno pues tendríamos que realizar algunas operaciones o utilizar algunas técnicas de perfilado para tratar de adivinar por qué no es eficiente porque se pueden producir desbalanceos de carga porque pueden aparecer problemas de bloqueo entre hilos o lo que sea si sí que fuese eficiente iríamos a esta fase de aquí y lo que evaluaríamos sería si el código desarrollado es eficiente es capaz de explotar adecuadamente a nivel de datos o vectores pequeños vectores y de nuevo utilizaremos algunas herramientas para poner en valor y evaluar si nuestro código utiliza de manera eficiente las unidades vectoriales y si eso fuese así pasaríamos al siguiente caso que sería evaluar si nuestro código utiliza la jerarquía de memoria de manera eficiente también si es sensible porque demandamos unos anchos de banda muy grandes y si no fuese así bueno pues repito que sería un proceso iterativo pero si fuese así qué técnicas para optimizar anchos de banda técnicas de bloqueo detección de cuellos de botella en los accesos a memoria qué técnicas son las más adecuadas para utilizar y de nuevo nos iríamos a la siguiente transparencia que de alguna manera lo que presenta son esas herramientas de perfilado que vamos a ver ya repito en la sesión 2 y en la sesión 3 como para la fase de detectar si es eficiente o no desde el punto de vista de hilos sería interesante utilizar el VTune porque nos va a dar gráficamente el uso de los hilos que se están ejecutando en el multicore en el ámbito de los vectores pues utilizaríamos el Intel Advisor que nos va a permitir detectar si nuestro código está utilizando adecuadamente las unidades vectoriales o no y por qué motivo y luego en aspectos sensibles como relacionados con el acceso a la memoria pues también utilizaríamos el VTune Profiler en la versión o en la faceta de detección de patrones de acceso a memoria y de esa manera seríamos capaces de evaluar el propio hecho de banda bueno pues en general ya por ir acabando esto sería más o menos el gráfico de flujo de ejecución o flujo de modernización de código y cómo están presentes algunas de esos recursos que están disponibles en el Intel Parallel Studio bueno en la fase de clustering pues terían sobre todo herramientas o librerías de comunicación como MPI que me van a permitir realizar comunicaciones más eficientes en la fase de la vectorización y el multiilo tendremos desde fases de compilación con el propio compilador de Intel o utilización de librerías optimizadas que ya por debajo hagan un uso eficiente de la vectorización y el multiilo y para detectar posibles desbalanceos de carga en clústeres ineficiencias en las comunicaciones y demás pues también tenemos otra herramienta como sería el Intel Cluster y bueno pues ya por último pues comentaros que tenemos aquí la parte de Anisov que es uno de los representantes bueno es el representante en la península ibérica de la parte software y el y el vendedor de software de Intel y bueno se encarga sobre todo de seminarios técnicos como esto tenéis enlaces a vídeos de YouTube con seminarios parecidos y tenéis incluso revistas técnicas en las que de alguna manera abordan algunos de los aspectos que he mencionado yo y también está encargada en el patrocinio de eventos relacionados con el HPC inteligencia artificial asesoramiento y gestión de licencias y por mi parte pues bueno acabaría aquí yo no sé si hay alguna pregunta o cómo puedo responder alguna pregunta José eso ya no lo sé no te preocupes si hay alguna pregunta yo la voy te la voy comentando en el panel de preguntas y respuestas si queréis podéis incluir alguna consulta bueno pues en principio esperamos un segundillo porque hay siempre un retraso con respecto a lo que decimos y cuando lo oyen y si no pues bueno bueno en cualquier caso mientras vamos cerrando os comento un poco como ha dicho Carlos que para cualquier consulta con el tema de Paralel Estudio no importa si si nos referimos a un chiquito a Paralel Estudio 2020 versiones etcétera todo lo que tenga que ver con esto os podéis poner en contacto con el departamento comercial que seguro que os facilitarán la información necesaria tanto de licencias como de decisiones del producto etcétera en en cualquier caso para cualquier tipo de consulta como siempre el departamento comercial os ayuda con esto nada más simplemente os agradecemos la asistencia y si tenéis cualquier consulta cualquier tema nos podéis mandar un correo como siempre o poneros en contacto con el departamento comercial gracias y hasta luego con el departamento con el departamento Gracias.